Hoy aquí en el Polideportivo de Pérez Celedón se realizó una clínica con la presencia de representantes de la Universidad de Alabama, como estamos viendo en estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano. Una participación importantísima de atletas, en su mayoría de fútbol americano aquí de nuestro cantón, pero estaba abierto para otras disciplinas como el atletismo, como el voleibol, hasta en algún momento se comentó de la natación. Lo fundamental era compartir esas vivencias, esa experiencia que se tiene a nivel norteamericano y traerlo a nuestro cantón para por supuesto elevar la competencia y que sea aplicable a cada una de esas disciplinas deportivas que están en nuestra zona. Vamos a escuchar a los organizadores de esta actividad tan interesante con la Universidad de Alabama que se realizó esta tarde aquí en el Polideportivo. Hicimos un contacto durante la temporada que acaba de finalizar y querían venir a ayudarnos a darnos un tipo de clínica, escuela deportiva con atletas de la universidad. Como todos saben, la Universidad de Alabama son las universidades que generan más la mayoría de jugadores para la NFL, NHL y todas esas ligas estadounidenses. Entonces, vienen a ayudarnos un poco, a darnos un poco de teoría, un poco de funcionamiento, administración y es una ayuda que nos están dando ellos totalmente gratis. Son varias disciplinas, tenemos atletismo, voleibol, sóccer y fútbol americano. También había natación, pero acá está un poco difícil y como te digo, fue un contacto que hicimos al final del campeonato. Vieron el desempeño del equipo, cómo nos movimos durante el campeonato y nos contactaron, que venían para la zona. Hacer cosas de mejor forma, que no están en la calle, que no están haciendo cosas dañadas, pero haciendo cosas que ayudan al cuerpo a ser saludable. El programa de la Universidad de Alabama es uno de los más altos y por eso también viene con nutricionistas, viene con una dieta ahí estricta, en que lo que tienen que consumir, pueden consumir, y cuántas calorías, cuánta cantidad y todo eso, están totalmente arregladas y supervisadas, ¿verdad? Que siempre tiene que ser pegado a esas cosas para ser el top de su disciplina. Una clínica deportiva con la Universidad de Alabama que se realizó esta tarde aquí en Pérez Celedón. Reporte en cámaras de Kevin Serrano, Johan García Gómez, para TV Sur.